¿Qué es la obra de la Estación Transformadora? Sí, efectivamente después de tanto tiempo donde esta famosa obra de la Estación Transformadora está encaminada en forma bien conducida y encarrilada dentro de los canales tantos de negociación con el municipio local de Las Parejas, con las autoridades de la EPE en cuanto al desarrollo de esta obra. ¿Por qué digo esto? Porque es una obra que se vino dilatando hace mucho tiempo. La gente de Las Parejas lo conoce muy bien. Esto ha tenido que concretarse, digamos, hace bastante tiempo, pero producto de algunas cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad de un terreno acorde para el montaje de la estación, ha sido producto de que no se haya concretado en tiempo y forma. Por suerte, a través de las distintas gestiones que se realizaron en forma mancomunada, digamos, entre EPE y Municipalidad de Las Parejas, se ha llegado a concretar y a dar con un terreno que reúne todas las condiciones y digamos que está muy cercano al área industrial. Y efectivamente desde el municipio avanzaron rápidamente en la compra del terreno. Y bueno, en estos momentos podemos decir que estamos ya en los últimos procesos de la transferencia, por así decirlo, del bien cuando la Municipalidad concrete la operación con los titulares hacia la EPE. Y la EPE ya está formalizando lo que es el proyecto ejecutivo de la estación transformadora como para darle ya inicio, una vez tomado el bien, darle inicio a las obras que concluirán, digamos, con la confección de la estación transformadora. Alegrenza, traducido en tiempo y obviamente en términos relativos o aproximados, ¿de qué tiempo podríamos estar hablando? Hoy librar una fecha es bastante difícil porque nos encontramos en meses donde vamos a tener tiempos muertos, digamos, por ferias judiciales. Esto tiene los derechos de sesiones y de donaciones, tienen que pasar por estamentos judiciales. Entonces, intervienen las áreas judiciales, tanto provincial como municipal. Así que nosotros estimamos que pasado ese proceso nos quedará un tiempo de finalización de obras, de proyecto, mejor dicho, y después recién ahí estaríamos hablando de inicio de obra. Uno aventuraría de que en mediados del año que viene deberíamos estar iniciando alguna tarea ya firmemente en el terreno, propiamente dicho. Entiéndase, cercado, base de transformadores, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso después lleva una puesta a punto que es bastante larga por el hecho de que hay que montar todos los transformadores, todos sus equipamientos, y después hacer la vinculación a la red. La obra se va a dividir en dos etapas. Una primera etapa donde vamos a tener una subestación, o sea, una estación de rebaje de 33.000 volt a 13.200, para alimentar exclusivamente al parque industrial. Y después, en el corto plazo, la vinculación con las líneas de 132.000 de alta tensión, para transformarla en estación transformadora, como es el proyecto definitivo. Otra pregunta, ya que hablo del proyecto, ¿se hace en estos casos todo lo que es la evaluación de sustentabilidad ambiental? Sí, sí, lógicamente. Sí, sí, sí. Eso fue lo primero. ¿Ya se hizo eso lo que le quería preguntar? Sí, sí, sí. Eso es lo primero que se hace. Nosotros no podemos avanzar en un proyecto de estas características sin tener un estudio de impacto ambiental y un estudio de impacto hídrico de la zona. Lógicamente, intervino ya el Departamento de Topología de la EPE, en donde verificó que el terreno esté en condiciones, no sea inundable, no afecte con la construcción de esta obra, más allá que se hace casi a nivel, no afecte las escurriciones de agua. Y, por otro lado, también se hacen los estudios de impacto ambiental correspondientes de esta obra, que sin eso nosotros no podemos avanzar en absoluto. ¡Gracias!